Alcángel, tras la muerte de su hermano, pide a Dios fuerza y entendimiento. Un hermano del cantante urbano, Alcángel, que se encontraba de visita en Puerto Rico, murió en un choque de frente entre dos vehículos la madrugada del domingo. Se reporta el periódico vocero, tenía 21 años, o sea, un muchacho jovencito. El joven Austin, Justin Santos, Alcángel se llama Austin y se llama Justin, Justin Santos, conductor de un camaro, que según la policía, el hermano del rapero Alcángel murió trágicamente cuando una mujer identificada como María Nevares Torres, que conducía una guagua Hyundai Tusco, invadió el carril por el que transitaba el puertorriqueño. Sí, estaba en el puente Teodoro Moscoso, el hermano de Alcángel, cuando pues esta mujer se metió al carril contrario y provocó el accidente. Entonces, Justin salió expulsado de ese camaro y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que estaba como pasajero de Justin, también salió expulsado del carro y resultó herido. Luego de conocerse la noticia, reggaetonero puertorriqueño Arcángel admitió ayer lunes que nunca había sufrido tanto, ni había estado tan derrotado y tan perdido tras la muerte de su hermano. Sacó a relucir sus más profundos sentimientos y aseguró querer a su hermano como si fuese a su propio hijo. Él cuenta que pues él los crió desde pequeño y que siempre estuvo con él. Una pena esto de, oye, 21 años tenía el hermano de Alcángel. Ahí vemos ahí una fotografía, ¿verdad? Vamos a ver si nos ponen ahí el post de Alcángel. Muy bonito ese post de Alcángel con su hermano. Ahí está. Que estaba el arcángel con su estilo propio, ¿verdad? Con su barba y sus lentes y su coa y entonces el hermano de él. Entonces dice también que ya se estaba convirtiendo en el hombre que él había soñado, que era recto, leal y con sus bien puestos, ¿verdad? No podemos decir esa palabra, pero ya nos disculpan que haya aparecido aquí en televisión. Bueno, entonces pues dice que tenía un patrón correcto como su hijo, un hermano, un amigo y un protector. Lo vio nacer y lo crió junto a su madre con todo el amor del mundo. Ahí están las palabras del arcángel en esta, ¿verdad? Este post que publicó ya después, el caso ocurrió el sábado en la noche me parece, ¿verdad? Y ya pues el lunes se publicó este post de Alcángel. Ya el domingo nosotros nos habíamos enterado de esta información. Es un dolor inexplicable cuando tú vives, porque era parte del equipo de trabajo de Alcángel y es difícil cuando pasa así porque hay algo de repente, algo inesperado, porque si hay enfermedad ya tú vas preparando el camino a la familia y se van preparando todo, ya saben que van a morir. Pero cuando de repente hay una persona tan joven y una persona tan activa, porque era del equipo de trabajo de Alcángel y se llevaban muy bien. También lamentamos, nos unimos al dolor de la familia de Alcángel porque Alcángel es una persona muy clara y le gusta ayudar a lo más necesitado también a esos jóvenes que están en la música. También Alcángel le da mucho consejo. Y tú sabes que Alcángel ha sido momento de alegría. Nosotros hemos disfrutado mucho concierto y mucha música de Alcángel y en este momento es algo muy doloroso. Es así. También a su hijo Austincito también publicó en su Instagram que para él su tío era más considerado como un hermano mayor, que era quien lo acompañaba a las veces que su papá trabajaba afuera y inició en el mundo de la música. Entonces fue algo muy chocante también para otra hija del lucero. Entonces es lamentable, como decían, es un caso que este repente que tú no te lo esperes, que te llamen y te den esa noticia. Y que ya él iniciaba pues a trabajar y ser parte de su equipo. Entonces que se fuera de una manera así tan repentina. Y él decía también que él era quien unía a la familia, que a pesar de que fuera hermano menor, pues era quien ayudaba siempre tanto a la hermana de Alcángel como a él en todo lo que necesitaban. Y eran como la llave, la clave que mantenía esa fuerza a pesar de todo lo inconveniente o las cosas que tal vez Alcángel decía que tenía en su pasado. Y que realmente ahora no sabe cómo encaminar, pero durante el mensaje que él puso, dijo que por él seguiría en pie y ayudaría siempre a su familia y seguiría haciendo la fuerza y que su nombre siempre lo va a mantener y a recordar por siempre. Es así. Así mismo esa ida de tiempo de este joven, tan jovencito, 21 años. Un muchacho que quizá Alcángel lo estaba llevando alineado. Mira, las cosas son así. Tú sabes, le tenía un futuro bueno. Y que él se vaya así de repente, muy chocante. O sea, a veces no se pueden... Yo me imagino que Alcángel no lo ha podido digerir todavía y quizá no se lo cree. Tú me entiendes. Llega un momento donde él publicó varios estados de historia en Instagram y luego publicó ese post con esa foto que la hizo este muchacho. Alte, no me acuerdo, un bórico que hace retrato así. Muy chulo la imagen. Entonces, ese dolor de tú perder un familiar, tanto un hermano, un hijo, una madre, un padre, eso es algo que es inexplicable. Hasta que tú no lo sientes tú mismo en carne propia. Mira, que Alcángel ha tenido un año difícil, porque recordemos que Alcángel estuvo enfermo, ¿verdad? Estuvo en una situación de salud. Ya, por suerte, por lo que vemos, sabemos que la ha... Tiene un problema de corazón. Sí. Entonces, esto ya es difícil. En medio de esa situación, que se le pierda a un familiar, además de la cercanía y del nivel que era su hermano. Óyeme, es terrible. Pero, pues, esperamos que Alcángel, pues, se sobreponga. Sabemos que es difícil, pero que se sobreponga el dolor y que, pues, siga hacia adelante. Más por... Ahora tiene una razón para seguir más hacia adelante, ya sean los proyectos que él tenga, ya sean la música o proyectos personales, ¿verdad? Que es su hermano, su hermano fallecido. Así es, lamentamos mucho lo sucedido. Puerto Rico está de luto con esto de este niño.